La van a refundir en la cárcel y es que esto ya se va a lo legal porque Ana Ferro lo que está haciendo es un delito. ¿De quién se viene esta demanda y quién va a pelear? Te lo voy a contar aquí en qué pasó con los famosos. Y además, bueno, pues parece que Isa González es la amante de lo ajeno porque se está metiendo en la relación de Shakira y de Lewis Hamilton. ¿Será que Shakira sacará nueva canción? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues no que andaban muy enamorados. Te lo voy a contar aquí en qué pasó con los famosos. Y además, todo el tema de Bárbara Torres que nos pone aquí en una, pues en un conflicto porque ahora pues ya hay un tercero involucrado. Y bueno, mucho drama en la casa de los famosos. Te lo platico aquí en qué pasó con los famosos. ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense y pónganse cómodos. Ya saben que aquí, esta es su casa, este es su espacio para que ustedes, bueno, puedan comentar y además complementar el tema o los temas de esta semana y de este video. Claro que sí. Les dejo aquí abajo ya para que hagan llegar todos sus comentarios porque hoy sí me interesa su opinión en estos temas que nos tienen a todos, o sea, ya listos para ver cuál es el siguiente paso. Y es que obviamente hay mucho todavía que ver y hay mucho que comentar y platicar del tema de Ana Ferro porque ahora se está, parece que se cumplió como un ciclo, o sea, un año tuvo que pasar de la muerte de Fernando del Solar y justamente en un año se hace todo el destapadero y me parece que ahora viene con muchas consecuencias para esta mujer. Ya saben que fue el aniversario luctuoso de Fernando del Solar y ahí, pues obviamente se platicó de manera más cercana con personas que estaban muy involucrados en el tema de la cercanía con Fernando del Solar y Ana Ferro. Entre ellas, bueno, pues se platicó con una empleada doméstica que dio muy fuertes revelaciones diciendo que Ana Ferro trataba muy mal a Fernando del Solar y que obviamente, pues por ende, también ella lo que quería era pues sacar un beneficio de todo esto y ese beneficio era el dinero. Señoras y señores, a esta personalidad se le está cayendo el teatrito porque ahora pues hay personas que están ya defendiendo su lugar y una de ellas es Ingrid Coronado. Yo me pregunto, ¿cuánta necesidad debe tener la Ana Ferro para de verdad andar mendillando cosas que por ende no son suyas y además a coste de una persona que se notaba que la quería tanto y solo, ay no sé, o sea, solo por, pues por avaricia amigos, por interés, no sé cómo decirlo. Esta persona que además era una persona tan grave, o sea, enferma y, o sea, no puedo concebir a Fernando del Solar en sus últimos días muy grave, enfermo, cansado, o sea, ¿saben con este proceso tan difícil? Y la otra a su lado planeando cuánto iba a ganar, qué le iba a tocar, en cuánto tiempo, o sea, me parece a mí que es una, no sé cómo decirlo, o sea, me parece que, no, no me cabe en la cabeza. Pero bueno amigos, después de esto les voy a decir que todo tiene, todo cae, todo cae por su propio peso y ahora Ingrid Coronado pues ya salió y qué bueno que salió ella a dar estas declaraciones y a decir lo siguiente y es que ella dijo que va a pelear ahora sí legalmente por el departamento que le toca porque dijo tal cual que pues ni siquiera debería de haber una pelea porque ese departamento claramente está a su nombre. Entonces ella quiere, dijo, pues deberíamos de ahorrarnos el juicio, el dinero, la energía que nos vamos a gastar ahí cuando ella de buena fe debería entregar lo que no le pertenece. Pero pues al parecer ella no quiere, Ana Ferro, entonces ahora sí se van a ir por lo legal. Ya está hablando con un abogado porque los abogados de Ana Ferro pues no contestan, no dan la cara y pues se lo va a quitar, amigos, se lo va a quitar. Porque bien dice Ingrid Coronado, este, esta pelea que va a tener pues es por algo que es ni siquiera suyo, es el patrimonio de sus hijos. Dijo tal cual, yo voy a pelear por el patrimonio de mis hijos porque pues esta mujer pues ya vimos que lo único que quería era dinero, amigos. Y hablando de eso, pues a mí me llama muchísimo la atención que quizá en algún momento se pueda filtrar también algo de información sobre los hijos con Ana Ferro, ya que la empleada doméstica pues dijo, o sea, no tuvo empacho en decir lo mal que era tratado Fernando del Solar. Pues quizá ella ahora también se revele algo porque en su momento pues los hijos convivían mucho con Ana Ferro y quizá todo el tiempo fingía para pues para quedar bien, obviamente, pero ahora pues todo lo están delatando. Ahora que Ingrid pues ya también sacó las uñas en el buen sentido y es que todo el mundo la vimos como la mala, amigos. Esa es una realidad. Y decíamos, pues quien estuvo con él era Ana Ferro. Sí, pero porque ella lo... Era todo parte de un plan. ¿Y qué tal que pues dentro del plan también estuvo ahí manipulando, amenazando, amedrentando a los hijos? Eso pronto lo vamos a saber. Todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Yo creo que no hay justificación para lo que está haciendo esta mujer, pero a mí me gustaría que opinen ustedes y es que todavía le dan un voto de confianza. Yo, la verdad, es que no. No, señoras y señores. Oigan, y la que definitivamente... Ay, no sé si va a hacerse una limpia ya, mi comadre. O también ella está jugándole un poquito. Y es Shakira. Shakira se le había visto muy feliz y muy contenta, siendo participe de todos estos eventos, ¿verdad? De la Fórmula 1, en donde pues destacaba la participación de Lewis Hamilton y donde destacábamos también que los habíamos visto muy juntos. Tanto en los eventos que había como fuera de. Que en el restaurante, que en el parquito, que no sé qué. Entonces los veíamos muy contentos y así. Entonces, Lewis Hamilton es uno de los solteros amigos más cotizados. Obviamente con el dinero que se mete, que está guapetón a lo que se dedica, pues tiene todo el derecho de andar para allá y para acá. Pero ahora al que se le vio pues muy coqueto con otra persona fue a él. Se le vio pues muy paseando, muy así, nada más y nada menos, que con Eiza González. Nos pone a dudar y siento que él todo el tiempo ha estado jugando a las dos. A ver a qué pica. ¿Se acuerdan en una entrevista donde él dijo que lo que él necesitaba ahora era una latina? Y todo el mundo pensábamos que era por Shakira, pero no sabemos si también lo decía por Eiza González. Entonces pues como que andaba picando acá, andaba picando allá. La cosa es que mi Shakira quedó que me esté pede. Y aunque sí se veían muy felices, pues la pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No sabemos si Eiza González se le metió. No sabemos si estos ya traían ahí sus que veres antes, cuando él también andaba pretendiendo a Shakira. O sea que los... Que Lewis Hamilton andaba jugando a las dos banderas, la mexicana y la colombiana. O, este, pues simple y sencillamente ya no le gustó. Lo que sí es que creo yo que los vamos a seguir viendo juntos, a ella y a él y a Shakira. Porque como que no suelta, así me explicó. Y bueno, pues chance Shakira también dice, pues yo nomás me quiero divertir. Así como puedo salir con él, pues puedo salir con otras personas. Y yo creo que hace bien, amigos. Lo que sí es que quizá si esta fue una decepción que le puede ayudar a drenar lo que está sintiendo, pues yo creo que debería sacar una canción. Porque miren, ya vimos que a Shakira lo que le funciona es externar lo que siente por las canciones. Y, y, y es apostar a lo que ella quiere, siente y necesita sanar. Porque ella ha comentado que su equipo no quería que se sacara la canción con Bizarrap. Y que todo el mundo le decía, como cambia la letra, no lo hagas, mira, te vas a quemar. Y ella dijo, pues lo siento, amigos, esto es lo que siento, esto es lo que voy a hacer. Y esto es lo que, lo que necesito yo. Y siendo congruente con lo que ella necesitaba, pues miren, la sacó y le ha ido muy bien. Facturó mucho. Entonces, pues ahora quizá se va a agarrar de lo que está pasando con Luis Hamilton para volver a facturar. Porque aquí las mujeres, ya no lloran las mujeres, facturan. Espero yo facturar pronto. Amigos, la que facturó, pero a costa de qué, fue Bárbara Torres. Bárbara Torres, que fue nuestra excelsa de la Casa de los Famosos. Pues es que ella no dejaba su papel de sirvienta y seguía limpia y limpia la señora. Bueno, pues ahora protagonizó un momento muy triste esta semana y muy dramático también. Y pues ahora también que ya es eliminada, pues otro momento dramático. Resulta que esta semana tuvo un accidente en el que estaba preparando la señora Dulce Leche. y no sé cómo estuvo, que se le cayó, vaya, le explotó, no sabemos. Y se quemó pues toda esta parte y parte de sus manitas, ¿verdad? Nadie le deseamos el mal a nadie. Porque obviamente esos accidentes pueden ser muy graves. Pueden incluso dejarte ciego, o sea, si te cae en la cara. Es una cosa, o sea, imagínense el espesor del caramelo caliente, hirviendo, muy mal. Pero sí, fue como la culminación de una serie de eventos desafortunados que le favorecían mucho a la señora. Yo no estoy diciendo que lo hizo a drede, pero sí creo que tiene un porqué, ¿verdad? Y ustedes pueden opinar, porque se rumora en la misma casa de los famosos que esto era parte de la distracción que ella tenía. Su cabeza ya estaba como pensando desesperadamente qué más hacer para quedarse en la casa de los famosos. Y eso pues inconscientemente la llevó a que tuviera este accidente. Tal fue esto que los mismos habitantes no se preocuparon tanto por ella. Incluso hasta como que se molestaron. Fue como un, es que esta señora realmente está mal. Mal, era lo que decían. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención Sergio Mayer que estaba más preocupado por el caramelo que por la señora. Mal, muy mal. Pero bueno, pues sabemos que ella estaba muy mal. Ha estado muy mal últimamente. Quizá y si no resultaba eliminada, pues debería tener un motivo para que también se fuera a casa porque esto podía escalar, ¿no? Y la ha pasado muy mal. Yo no sé hasta qué punto también ella manipuló y le echaba más drama y todo esto porque ¡Ay! Pues sabemos que ella estaba en este juego de me quiero ir, pero no me quiero ir, pero sí me quiero ir, pero no me quiero ir. Y era una cosa cansada para el público y también para los habitantes. Entonces, bueno, con esta cuestión, ahora sale de la casa de los famosos. Fue la única posicionada, digo nominada, que tuvo todos los posicionamientos, o sea, toda la casa. Y yo ahí recalqué, amigos, no sé ustedes, esta cosa de decir una cosa es que estés mal y otra cosa es que seas medio ardida y que seas media mala porque le dijo cosas muy innecesarias a personas muy hirientes. Ella se quejaba de Sergio Mayer, pero la verdad es que ella sacó las uñas. Entonces, pues sale nominada, sale expulsada y ayer, pues sale de la casa de los famosos. Miren, por una parte, todo mundo agradecimos que saliera la verdadera casa de los famosos porque era un personaje que ya estaba siendo muy cansado y además ella misma estaba sufriendo muchísimo. Pero después oímos hablar al hijo. Y el hijo dijo cosas que nos conmovieron a todos porque él tomó la palabra en Televisión Nacional y dijo que a él no le gustaba, que a nadie le gustaría ver a su mamá siendo atacada de esa manera en redes sociales. Entonces, yo le doy un punto a favor. A nadie nos gustaría ver a nuestra mamá y a veces se le han externado comentarios a la señora que son innecesarios porque luego son bien coreles, amigos. Pero también creo que hay que tener un poquito de objetividad y decir, sí, pero si yo viera que mi mamá está haciendo estos dramas, está siendo muy incómoda porque es una realidad, o sea, puede tener una personalidad difícil, pero, oye, todo mundo con nuestras mamás, somos muy honestísimos, ay, mi mamá, sí se pasó, ay, mi mamá, se está pasando con esto. Pues, obviamente, él debió de haber visto esto también y decir, sí entendemos, porque yo entiendo este punto, no sé qué opinan ustedes, yo creo que es intocable la mamá, pero también creo que Bárbara no jugó muy inteligentemente y fue un personaje que dijo cosas también muy innecesarias. Entonces, también, oye, los hijos de Raquel Vigorra deberían saltar y decir, pues no se vale lo que dijo tu mamá, ¿no? Debería saltar y decir, la mamá de Ferca, o el hijo de Ferca, si fuera más grande, decir, oye, tú dijiste esto y esto y esto de la mía. Entonces, también creo que ahí tenemos que ser concurrentes. No sé. ¿Qué opinan ustedes de la salida de Bárbara Torres? ¿Les gustó, les agradó, les dio paz o qué? Amigos, nos vemos en un próximo video. Vamos a ver qué se va sumando a lo largo de la semana. En este, su canal. Claro que sí. Que le voy a hacer como Galilea. Me desconecto, Jeza. Sí me desconecto. Este, aquí en ¿Qué pasa con los famosos? Les mando un beso. Bye. 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 Bye.